Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 9 de mayo. México y el mundo entraron en una nueva etapa. Primero fue la Organización Mundial de la Salud. Esta tarde el presidente López Obrador publicó el decreto que da por terminada la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID en México que se activó en marzo de lejano 2020. Hace tres años y dos meses. Soy Robledo, director del Seguro Social. Me dijo que el gran reto que tiene el gobierno de López Obrador para lograr un sistema de salud pública como el de Dinamaca, que es como lo quiere, es que pueda atender a todas las personas de todos los padecimientos. Soy Robledo afirmó que el INSS Bienestar es distinto al Instituto Mexicano del Seguro Social. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social no se toca y nada tiene que ver con el INSS Bienestar que atenderá a personas sin seguridad social. El presidente López Obrador anunció que en septiembre del año que viene enviará una iniciativa de reforma constitucional para que los ministros de la Corte sean elegidos por el voto del pueblo. Para esto, y eso no se dijo, tendrá que disolver la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para eso mismo necesitará la mayoría calificada que hoy no tiene en el Congreso. Y para eso mismo pidió votar por Morena para lograr esa mayoría calificada en las elecciones de junio del año que viene y lograr la reforma constitucional electoral de la Corte y otras más que dijo anunciará. A esto le llamó el Plan C. Esta fue su respuesta al fallo de la Corte que anuló ayer la primera parte de su plan B de reforma electoral. El presidente acusó al Poder Judicial de no tener remedio, de estar podrido y de actuar de manera facciosa y que invalidar su plan fue un acto de prepotencia y de autoritarismo. Así se les fue. También le informa usted que la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, mientras tanto fue galardonada con el Premio Derechos Humanos 2023 otorgado por la agrupación Mujeres Juzgadoras Internacionales que reúne a más de 6.500 juezas de 100 países. La Corte admitió a trámite la impugnación del INAI para que el Instituto pueda sesionar con cuatro comisionados. Un tribunal colegiado ordenó al Senado nombrar de inmediato al quinto comisionado del INAI, vacante desde hace 39 meses por lo que no puede sesionar. Pero ¿sabe qué? Que el Senado está en receso. Estados Unidos sanciona a otro hijo de Joaquín Guzmán Loera, identificado como Joaquín Guzmán López, y a tres narcotraficantes del cártel de Sinaloa por tráfico de ese fentanilo que dice el discurso oficial que no se produce en México. Gira el orden de aprehensión contra el que fue secretario de Hacienda en el gobierno de Javier Corral en Chihuahua. Se trata de Arturo Fuentes, que es acusado de peculado agravado. Ahí se van acercando al exgobernador. La mayoría de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada Ley Godoy, que abre el camino para reelegir a Ernestina Godoy como fiscal general capitalina. La oposición acusó que no les permitieron la entrada al Congreso. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, me dijo que su administración pagó 1.200 millones de pesos que tenía el puerto de deuda con el SAT y que se pudo hacer por el combate a la corrupción. También reveló que no ha recibido recursos para seguridad. La inflación bajó en abril 0.2%, es decir, dos décimas de punto, y se ubicó en 6.25% en organizado su mejor nivel en 18 meses. Murió hoy a los 93 años el legendario portero mexicano Antonio La Tota Carvajal. La Tota Carvajal fue el primer futbolista que jugó cinco mundiales. Brasil 1950, Suiza 54, Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 1966. Esa marca histórica estuvo vigente 32 años. Un tribunal de Nueva York encontró culpable a Donald Trump por abuso sexual y difamación contra una periodista. Trump dijo que el fallo es una vergüenza. ¿Trump? En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 17.79, el superpeso sí, y aquí en Ventanillas esta noche se está vendiendo en 18.26. Yo soy Joaquín López Dórica, esta es LópezDórica.com y usted está informado. Gracias.